¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo estáis? Mirad, os traemos un nuevo vídeo de sorpresas. Pero cuidado, este vídeo no es un vídeo cualquiera, es especial porque tiene saluditos, chicos. Así que quedaros porque le dedicaremos un vaso a cada saludo que hemos escogido, al más original, chicos. Sois muchos los que nos pedís saludos todas las semanas, así que nosotros escogemos los más originales, chicos. Ya veréis. Así que quedaros porque puede que uno de vosotros sea el afortunado. Ya veréis qué vídeo tan divertido, chicos. Mirad, hoy hemos traído unos vasos súper bonitos. Son de Gumball y de Super Mario Bros. ¿Conocéis a estos personajes, chicos? Pues claro, son unos personajes muy aventureros. Y vivimos con ellos muchas historias alucinantes, chicos. A mí me encantan. Tenemos dos de Gumball y dos de Super Mario Bros. Así que cuando queráis, chicos, podemos empezar. ¡Vamos allá! Tenemos el color azul, amarillo, rojo y verde. Yo voy a empezar por este, chicos. Este vaso de color verde. Y este vaso se lo vamos a dedicar a dos amiguitos muy especiales. A Ricardo y a Aitor. A quienes les gustan mucho nuestras voces. Muchas gracias, chicos. Espero que os sigan gustando durante mucho tiempo. ¡Vamos allá, chicos! A ver qué sorpresas les han tocado a nuestros amigos Ricardo y Aitor. ¡Vamos! Tenemos que sacar todos estos avalorios, chicos. Mirad, por aquí veo un huevo. Y mirad, chicos, nos ha tocado una figurita de Bambi. A ver, tenemos que buscar porque hay muchas sorpresitas por aquí por el medio, chicos. Y son muy pequeñitas, ya lo veis. ¡Guau, chicos, mirad! Son unas crías de oso. ¿A que son muy pequeñitos? ¡Oh, qué cucada! Los vamos a apartar aquí para poder seguir abriendo nuestras sorpresas. Venga, chicos, vamos a abrir el huevo sorpresa. Este huevo es de Mickey Mouse y Minnie Mouse. Es muy chuli, chicos. Tenemos que sacarle el chocolate. Y vamos a ver lo que nos ha tocado, chicos. ¡Guau! Aquí tenemos todos los personajes. Mirad, chicos, nos ha tocado un portafotos. Y aquí tenemos la foto de Pluto. ¡Guau! Me encanta este perro, chicos. Es un perro muy travieso, pero muy listo. Mirad, ya tenemos un recuerdo para poner en nuestra mesita de noche. Venga, chicos, vamos a por el siguiente vasito. ¿Qué os parece este de aquí? Pues muy bien, el vaso de color azul se lo voy a dedicar a Eris Trujillo. Le damos un besito muy grande desde aquí. Y espero que nos esté viendo. ¡Un saludo, Eris! Mirad cuánta plastilina, chicos. Vamos a sacarle la tapa y a descubrir la sorpresa que tenemos aquí. ¡Guau! Estoy viendo muchas cositas. Mirad, nos han tocado muchas figuritas de animales. Tenemos un león marino. ¡Guau! Un delfín súper chulo. Y también un cocodrilo, chicos. ¡Guau! Es súper verde. Y mirad, nos ha tocado un tiburón. ¡Qué chulo, chicos! Tiene pintas por todo el cuerpo. Y mirad cómo se mueve. ¡Guau! Los tiburones pueden nadar muy rápido, chicos. Mirad, nos ha tocado todos los animales acuáticos. Es la característica que tienen en común. Pues muy bien, chicos. Ya podemos abrir nuestro huevo sorpresa. ¡Guau! Tenemos muchísimo chocolate, ¿eh? Que sí, chicos. ¿Os gusta el chocolate? ¡Guau! A mí me encanta. Y sobre todo estos huevos que están llenos de sorpresas. ¡Mirad, chicos! Nos ha tocado un colgante de My Little Pony. ¡Guau! Mirad qué largo es. Tiene mucha cuerda. ¡A ver, a ver! Mirad todos los modelos disponibles, chicos. Tenemos por aquí pulseras, pendientes, colgantes y anillos. ¡Guau! Y a nosotros nos ha tocado un colgante súper bonito. Ya lo podemos poner este verano. ¡Ups! Mirad, chicos. Nos habíamos olvidado de esta sorpresita. Un gatito pequeñito. ¡Pobrecito! Nos habíamos olvidado de él, chicos. Venga, vamos a por el siguiente vaso, chicos. Que quiero dar más saluditos. Mirad, este lado es de color rojo. Y a este se lo vamos a dedicar a Yasuri. ¡Yasuri! Estas sorpresitas son para ti, Yasuri. Mírate, vamos a hacer una piruleta. Espero que te guste este vídeo, Yasuri. Un besito muy grande. ¡Mua! ¡Uy, qué nervios tengo! Quiero saber lo que hay dentro, chicos. ¡Guau! ¡Guau! Ya estoy viendo por aquí otro huevo. A ver, vamos a ver las figuritas, chicos. ¡Vaya mirar! Nos ha tocado a Oso, el de Masha. ¡Y dos cachorritos dálmatas, chicos! ¡Guau, Oso! ¡Qué amigos tan guays tienes! ¡Cómo me gustan los cachorritos de dálmatas, chicos! ¡Son muy chulis! ¡Venga, ya podemos abrir ahora el Kinder sorpresa! ¡Mirad lo que ponen en el moltorio! ¡Besitos! ¡Qué simpáticos, chicos! Me encanta el chocolate de Kinder. Creo que nunca he encontrado un chocolate con el mismo sabor. ¡Guau, chicos! ¡Cuántas piezas! ¡Y mirad! Es un regalito de la película de Gru, mi villano favorito. ¡Tres! ¡Guau, chicos! ¡No me esperaba esto! Es que Kinder sorpresa nos trae unos regalos. ¡Súper interesantes! ¡Me encantan! Mirad, chicos, hemos puesto una lupa debajo de nuestra figurita. Y el regalo nos ha traído un mapa donde tenemos que buscar las formas de los Minions. ¿Habéis visto, chicos? ¡Mirad! En el mapa son invisibles, pero gracias a nuestra lupa especial podemos ver los dibujos escondidos. ¡Mirad, mirad! ¡Aquí tenemos otro! ¡Son invisibles! ¡Guau, qué pasada! ¡Y aquí tenemos otro, chicos! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Ya los hemos encontrado todos! ¡Qué pasada, chicos! Este mapa es alucinante. Lo vamos a dejar por aquí. ¡Perfecto, chicos! Y ya solo nos queda el último vasito. Así que este lado de color amarillo se lo vamos a dedicar a Garazzi Quintanilla. Espero que te guste, Garazzi, y que sigas viendo nuestros vídeos. Tenemos muchas aventuras que pasar todos juntos. Mira, Garazzi, todas estas figuritas nos han tocado. Aquí nos ha tocado un conejito muy gracioso. También está Masha, que nos dice el OK Mackey. Y mirad, aquí tenemos una pantera súper negra. Las panteras corren muchísimo, chicos. Y aquí un gatito súper simpático y muy alegre. Venga, chicos, vamos a abrir este huevo sorpresa. Este huevo es de Transformers. A ver qué sorpresitas nos traen los Transformers. ¿Habéis visto la película, chicos? A mí me encanta, porque me gusta mucho que se transformen en cosas. ¡Wow! Chicos, mirad, nos ha tocado un brazalete. ¿Sabéis lo que es esto? Es una pulsera que se pone así rígida y luego con un golpecito te la puedes poner. Se adapta a nuestra muñeca. ¡Mirad, mirad, chicos! ¿Habéis visto? Mirad qué bien me queda. ¡Qué chula! Ya me la voy a quedar para siempre. Pues esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado las sorpresas y el vídeo. Y sobre todo, los saludos. Así que no os olvidéis, chicos. Podéis seguir mandándonos saludos durante todas las semanas. Y nosotros cogeremos a los más originales y nos acordaremos de vosotros. Así que nada, chicos. Hasta pronto. Un besito muy grande. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo estáis? Mirad lo que traemos hoy aquí a Solo Juguetes. Son unos vasos muy divertidos llenos de sorpresas. Y no son unos vasos cualquiera, chicos. Son unos vasos de nuestros héroes favoritos. ¿Sabéis quiénes son, chicos? ¡Venga, que os doy una pista! Es la familia de superhéroes más guay de todas. ¡Ellos son los Increíbles! Y empezamos con el primero, chicos. Está en el vaso amarillo. ¿Y sabéis quién es este, chicos? Este es el papá de la familia Increíble. Y es Mister Increíble. Y tiene mucha fuerza. Y mirad, chicos, la sorpresa que había adentro parece que es Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! Pero, ¿qué traes contigo? Esto parece plastilina de color blanco. ¿Te gusta, Pocoyo? ¡Sí, es superchula! ¡Qué bien! ¡Nos encanta que te guste! Pero no sabemos todavía para qué puede ser esta plastilina. Seguro que dentro de poquito lo adivinamos y podemos jugar con ella, chicos. Y lo pasaremos en grande. Ahora vamos con el segundo miembro de esta superfamilia de héroes, chicos. ¿Y sabéis quién es esta niña tan guapa? Venga, venga, que sé que sabéis su nombre. ¡Se llama Violet, chicos! Y su superpoder es hacerse invisible. Cuando no quiere que la veamos, se esconde. Y es la hermana mayor. Pero, chicos, ¿qué habrá dentro de este vaso de sorpresas? Creo que ya empiezo a ver algo. Y creo que es un superhéroe, chicos. Estoy impaciente por saber quién es. ¡Mirad, amiguitos! ¿Sabéis quién es este superhéroe? Os doy una pista. Es un héroe de la noche y siempre va con su pijama. Es de color verde. Y se llama... ¡Gecko! ¡Sí, chicos! ¡Es un PJ más! Pero, ¿qué haces por aquí, Gecko? ¿Tú también nos traes plastilina? ¿Y qué podremos hacer con ella? ¡Vamos a jugar! ¡Vaya! Parece que con esta plastilina lo vamos a pasar en grande, chicos. Porque Pocoyo ha traído la plastilina blanca y Gecko ha traído la amarilla. Vaya, ¿qué podremos hacer con toda esta plastilina? Aún no lo sabemos, pero no os preocupéis porque vamos a seguir abriendo muchas más sorpresas. ¿Y sabéis quién es este? Es el hermano mediano de la familia de los increíbles. Y se llama Dash. ¡Corre un montón! Y es un superhéroe, chicos. Pero, ¿qué habrá dentro de este vaso tan lleno de sorpresas? ¡Pronto lo adivinaremos! Venga, Dash, te dejamos aquí y vamos a ver qué nos depara este vaso de color azul. A ver, chicos, vaya. Parece que la sorpresa no quiere salir. Vamos a ayudar un poquito. Y dejamos por aquí el vaso. Muy bien, chicos. ¡Y mirad quién es! ¡Guau, qué divertido! ¿Sabéis quién es este perrito tan adorable, chicos? Es un perrito que patrulla las calles y salva al mundo. ¿Sabéis cómo se llama? ¡Es Chase, de la Patrulla Canina! Y parece que Chase también ha traído un montón de plastilina. Y esta plastilina es de color negro. ¡Guau, Chase! ¡Estás lleno de plastilina de color negro! ¡Tenemos que quitarla toda! Así un poco más. ¡Madre mía, te has puesto perdido! Y eres de color azul, como el vasito en el que venías, Chase. ¡Qué guay! ¿Y para qué puede ser esta plastilina, Chase? ¡Vaya, plastilina blanca, amarilla y negra! ¡Me parece que ya sé para qué va a ser toda esta plastilina, chicos! Pero nos queda un último vaso de sorpresas. ¡Y este es de la mamá de los increíbles! ¿Sabéis cómo se llama, chicos? ¡Ella es Elastikel! Porque es muy elástica y se estira muchísimo. Y a ver qué habrá dentro de este vaso lleno de sorpresas. ¡Vaya, chicos, parece que por aquí viene un personaje muy chulo! ¿Quién podrá ser? A ver, a ver... ¡Vamos a descubrirlo! ¡Guau! ¡Mirad quién es, amiguitos! ¡Es nuestra amiguita Peppa Pig! Y viene disfrazada de super heroína, de heroína de Ladybug. ¡Qué bien te sienta este disfraz! Parece que todos nuestros personajes menos uno eran superhéroes, chicos. ¿Sabéis de quién estamos hablando? ¡Mirad! ¡Y traía plastilina de color naranja! Y ahora dentro de poquito vamos a jugar con ella, chicos. ¡Qué bien! ¡Mirad! Aquí están todos los personajes y uno de ellos no es un superhéroe. Si sabéis quién es, dejádmelo en vuestros comentarios. Y ahora vamos a empezar a jugar con la plasti, chicos. Mirad, estoy recortando esta plastilina de color negro que he amasado. Y a ver si adivináis lo que voy a hacer con toda esta plastilina, chicos. Mirad, ya he recortado aquí un trocito. Ahora voy a recortar otros dos trocitos de plastilina naranja. Y estas van a ser las decoraciones de este logotipo tan especial que estoy creando. Mirad, chicos, recorto una y otra. ¿Veis qué sencillo? Muy bien. Y ponemos una a cada lado de este óvalo tan chulo que hemos hecho con plastilina de color negro. Así. ¡Muy bien, chicos! ¡Mirad! Creo que ya sabéis lo que estoy creando. Ahora vamos a hacer un detalle muy especial con plastilina amarilla. ¡Y mirad cuánta magia, chicos! Ahora vamos a recortar un trocito de esta plastilina. Así como un rectángulo. ¡Muy bien! Y lo ponemos en medio. Así. Venga, chicos, que ya sé que esto suena mucho. ¡Es un logotipo muy especial! ¡Ya sé que sabéis cuál es! ¡Es el logotipo de los increíbles! Y estos trocitos de plastilina amarilla son la I de los increíbles. Por último, hacemos el puntito del medio. ¿Veis? ¡Fantástico, chicos! ¡Mirad qué bien nos ha quedado! ¡Ha quedado chulísimo! Y ahora nosotros también podremos ser todos unos héroes de los increíbles. ¡Qué bien lo hemos pasado descubriendo sorpresas de los vasos de colores! Y hemos creado el logotipo de los increíbles para convertirnos en un superhéroe y salvar al mundo. Espero que os haya gustado este vídeo, amiguitos. ¡Hasta luego!